Irán confirmó este lunes la muerte del presidente Ebrahim Raisin y del ministro de Exteriores en un accidente de helicóptero y ya se han nombrado sus sucesores en funciones. El apoyo de los oprimidos del mundo, el sirviente del pueblo de Irán, el Ayotalab Abraim Raisin, el presidente de la República Islámica de Irán murió camino de servir al pueblo, anunció el gobierno iraní. En el accidente también falleció el gobernador de Azerbaiyán Oriental, Malik Raisin, el líder de los rezos de los viernes de la ciudad de Tavís, además de dos pilotos de la aeronave, un asistente de vuelo y el jefe de seguridad presidencial y un guardia. El helicóptero en el que viajaban Raisin y sus acompañantes desapareció el domingo cuando regresaban de Tavís junto con otros dos aparatos que llegaron a su destino sin problemas y los medios oficiales iraníes informaron entonces de que habían sufrido un aterrizaje forzoso sin explicar las causas.